Para preparar stevia en polvo vamos a necesitar una taza y media de hojitas stevia y yo ya tengo aquí vertido una taza y media de las hojitas y las vamos a proceder a licuar. Más o menos el tiempo puede ser de 2 a 3 minutos dependiendo la potencia de tu licuadora. Y bueno aquí ya miren ya está listo y lo que como a veces tiene un poquito de hojitas lo que hacemos es cernirlo. Si ven como va quedando un polvito bien fino. Y bueno esta stevia la podemos usar para nuestros cafés o algún tipo de postre que queramos preparar. Yo lo guardo en este plasquito súper práctico y lo uso cuando lo necesito.